Gracias, Presidente. Comisión de Economía, Palacio Legislativo, San Salvador, 22 de octubre de 2019. Señores Secretarios, Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 22, favorable. La comisión que suscribe se refiere a los expedientes número 10-07-8-2016-11 y 293-8-20-18-1 que por su orden contienen A. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministerio de Economía en el sentido de que se emita disposición especial a la Ley de Garantías Mobiliarias. B. Iniciativa de varios diputados en el sentido de que se reforme la Ley de Garantías Mobiliarias. Sobre los particulares, la suscrita comisión hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo lo siguiente. En ambas iniciativas la ley se expone que previo a la vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias Contratos como los arrendamientos financieros y créditos a la producción gozarán de tarifas más bajas con el objeto de fomentar la inversión y el financiamiento accesible a las personas que lo soliciten y en especial a las micro, pequeñas, medianas empresas. Manifestando sin embargo que el arancel comprendido en dicha ley establece un incremento en el valor de la inscripción de las garantías constituidas como consecuencia o efecto de los referidos contratos lo cual desincentiva a los accesos al crédito y a la inversión de los referidos sectores. Se continúa explicando que si bien no puede negarse que en el registro de garantías mobiliarias contribuye significativamente a la uniformidad, registro y ejecución de las diversas garantías mobiliarias también es necesario adecuar las disposiciones legales en materia de tasas registrales a fin de apoyar a los relacionados sectores y contribuir a una mayor accesibilidad al sistema de crédito. Con la finalidad de tener mayores insumos para el estudio de las mociones de mérito, la Comisión llevó a cabo proceso de consulta con aquellas instancias que por su naturaleza se encuentran vinculadas a la reforma como son la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Cámara Sal, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, Centro Nacional de Registro, CNR, Unión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Unión MIPIMES, Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Superintendencia de Competencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Vicepresidencia de la República y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, MINEDUCIT, no existiendo en ninguno de los casos valoraciones negativas a los proyectos de reforma, en atención a los expuestos y en consecuencia a que la Ley de Garantías de Garantías Mobiliarias contenida en el Decreto Legislativo número 488 de fecha 19 de septiembre del 2013, publicado en el Diario Oficial número 190, tomo 401 de fecha 14 de octubre del 2013, tiene como objeto regular el registro de garantías mobiliarias, así como de garantías mobiliarias que, para efecto de aplicación de dicha ley y de su registro, son las constitutivas constituidas como consecuencias o efectos de determinados contratos entre los que se encuentra el de arrendamiento financiero. Bajo esta perspectiva, se vuelve necesario reformar la ley y la ley antes relacionada para adecuar la normativa vigente en lo relativo al cobro del cálculo del arancel para pagos de derechos registrales. Lo anterior con el objeto de contribuir a la uniformidad, registro y ejecución de las garantías mobiliarias, así como beneficiar a los sectores productivos, especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa, en el sentido de mejorar su acceso a los créditos. Por lo antes expuesto, después del análisis y estudio de los expedientes y con base en los artículos 52 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa y 131, ordinal 5 de la Constitución de la República, la comisión que suscribe considera procedente emitir dictamen favorable en el sentido de reformar el inciso segundo y adicionar un último inciso al artículo 49, así como adicionar el artículo 49A a la ley de garantías mobiliarias, contenida en el decreto legislativo número 488 de fecha 19 de septiembre del 2013, publicado en el diario oficial número 90, tomo 401 de fecha 14 de octubre. Así, nuestro dictamen favorable lo que hace el conocimiento del honorable pleno legislativo para sus efectos legales consiguientes. La Junta, Proyecto, Decreto, Dios, Unión, Libertad. Con su venia, leo el decreto. En uso de sus facultades constitucionales y iniciativas de los diputados y las diputadas decreta lo siguiente. Reformas a la ley de garantías mobiliarias, artículo 1. Reformase el inciso segundo del artículo 49 y adicionase un último inciso de la siguiente manera. Perdón, diputado. Tiene que leer el decreto, el número y todos los considerando, si se los ha saltado, ha empezado a leer directamente donde dice reformas a la ley de garantías. Tiene la palabra de nuevo el diputado Urias. Decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, uno, que el artículo 101 de la Constitución de la República establece que el Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Dos, que mediante decreto legislativo número 488, de fecha 19 de septiembre del 2013, publicado en el diario oficial, número 190, tomo 401, del 14 de octubre del mismo año, se emitió ley de garantías mobiliarias, a través de la cual se creó el registro de garantías mobiliarias como parte del Centro Nacional de Registros. Tres, que previo a la vigencia de la ley de garantías mobiliarias, contratos tales como arrendamientos financieros y créditos a la producción, gozarán de cálculos para el pago de aranceles registrales más bajos, con el objeto de fomentar la inversión y un financiamiento accesible a las personas que lo soliciten y en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el arancel contiene en dicha ley, el arancel contenido en dicha ley establece un incremento en el valor del pago, en el pago de derechos de inscripción de las garantías constituidas como consecuencia o efecto de los referidos créditos. Cuarto, que para efectos que el registro de garantías mobiliarias pueda seguir contribuyendo a la uniformidad, registro y ejecución de las garantías mobiliarias y además apoyar a los sectores productivos, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, mejorando de gran manera el acceso al crédito. Es importante adecuar las disposiciones respectivas al cobro del cálculo del arancel para los pagos de derechos registrales. Por tanto, en uso de sus facultades, a iniciativa de los diputados, las diputadas decretan lo siguiente, reformas a la ley de garantías mobiliarias, artículo 1, reformas el inciso segundo del artículo 49 y adiciónase un último inciso de la siguiente manera, 10 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por cada centena de dólar o fracción de centena. En los casos de los que el valor de la garantía sea hasta 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, se aplicará también para su respectiva cancelación. La presente disposición no será aplicable para los contratos de arrendamientos financieros y créditos a la producción, los cuales están estipulados en el artículo 49A. Artículo 2, incorpórase el artículo 49A después del artículo 49 de la siguiente manera, aranceles especiales. Artículo 49A. El arancel para el pago de los derechos de trámite de la inscripción de contratos de arrendamiento financiero será de 23 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por cada millar o fracción de millar, hasta un límite máximo de derechos registrales de 2.300 dólares de los Estados Unidos de América. Y por la inscripción de la cancelación de dichos contratos, se pagarán 12 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por cada millar o fracción de millar, con un máximo de 150 dólares de los Estados Unidos de América. Por el trámite de inscripción de garantías mobiliarias constituidas como consecuencia de contratos de crédito a la producción y para su cancelación, los derechos a pagar de acuerdo a su monto serán los siguientes. Hasta un mil 150 dólares de los Estados Unidos de América pagará dos dólares de los Estados Unidos de América. Más de un mil 150 dólares de los Estados Unidos de América, hasta tres mil dólares de los Estados Unidos de América, pagarán dos dólares con 50 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Más de tres mil dólares de los Estados Unidos de América, pagarán tres dólares con 60 y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América. 75 centavos de los Estados Unidos de América. Sobre el exceso de seis mil dólares de los Estados Unidos de América, se pagará además 10 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por cada centena de dólar de los Estados Unidos de América o fracción de centena. En ningún caso, por la cancelación de crédito a la producción, se pagará más de seis dólares de los Estados Unidos de América. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los tantos días del mes del año de 2019. Leído, señor presidente. Gracias, señor presidente.